Un concurso literario para homenajear al poeta de Orihuela, Miguel Hernández, y al escritor de Monóvar, Azorín. Es una iniciativa de la Cátedra Casa Cecilia de Enoturismo, impulsada por la Universidad Miguel Hernández y el Grupo Vectalia. En la presentación también se ha dado a conocer un vino moscatel inspirado en Miguel Hernández. Coincidiendo con el 75 aniversario de su muerte, el poeta Miguel Hernández ya tiene su propio vino. Es un vino dulce, un moscatel inspirado en su odal vino, de donde toma el nombre Ubre Oro. Se ha presentado en un acto convocado por la Cátedra de Casa Cecilia de la Universidad Miguel Hernández. Estoy más contento que un tonto con un lápiz porque voy a presentar un vino que lleva el nombre del poeta que da nombre a la UMH y tampoco hay que olvidar eso. Además del vino de inspiración hernandiana, también se ha convocado a un doble concurso literario en honor a Miguel Hernández y a Azorín. Los participantes tienen que describir un paisaje vitivinícola usando el estilo de los autores. En el caso de Miguel Hernández tiene que ser un poema usando las figuras y los recursos literarios de Miguel Hernández y, en el caso de Azorín, pues tiene que ser un texto en prosa usando el estilo del escritor de Molón Vález. Los interesados podrán enviar sus obras hasta el próximo 28 de febrero. El mejor relato y el mejor poema obtendrán un premio de 500 euros cada uno, que será entregado en una de las veladas literarias del restaurante maestral.